... ...hombre a mí me parece correcto porque en definitiva... ...cuando estás hablando y cuando estás corriendo... ...sobre todo cuando estás corriendo... ...es cuando ves como la gente sueltan... ...al hablar y al moverse... ...y entonces a mí me parece correcto... ...sobre todo en sitios cerrados me parece una medida correcta... ...ya en la calle bueno, hay horas que son más puntuales... ...que si hay más movimiento de gente... ...y que dentro de lo que cabe para aquellos que si guardamos las medidas... ...no estaría mal... ...pero bueno yo creo que eso ya es la conciencia de cada uno... ...simplemente. ¿Entonces se apoya esas medidas o no? Sí, sobre todo en sitios cerrados sí, la apoyo... ...ya en la calle creo que es la conciencia de cada uno... ...en que tendrá que ver. Pues yo hombre, considero que... ...que sí que por salud pues si hay que hacerlo hay que hacerlo... ...pero yo por ejemplo en mi caso... ...en sitios abiertos no la suelo llevar, ¿por qué? ...porque me suelo separar bastante... ...voy buscando los callejones donde menos gente hay... ...y además porque soy un poco asmática o alérgica... ...en estas circunstancias que es primavera más... ...y con la mascarilla no puedo casi ni respirar... ...y voy súper agobiada... ...entonces cuando voy a un súper o voy a algo... ...o voy a un sitio más cerrado que no tengo más remedio... ...pues me la pongo... ...pero si la llevo siempre aquí por si acaso... ...pero cuando voy a un sitio abierto se la puedo evitar, la evito". -"Bastante que la tenemos que llevar ahora... ...en los sitios... ...donde hay personas y ya está... ...y ya va bien... ...no, no creo que esté... ...que la tengamos que poner cuando haya gente". -"Que sí, yo pienso que sí... ...que tal como están las cosas todavía debemos de... ...protegernos unos a otros... ...y yo veo fundamental la mascarilla". -"Bueno, la verdad es que nosotros sí notamos mucho incremento al principio... ...porque la farmacia... ...estuvimos trabajando muy duro para cuando las grandes superficies... ...cuando otros comercios no tenían las mascarillas disponibles... ...nosotros sí las conseguimos a un precio asequible... ...para los ciudadanos... ...entonces la mayor demanda fue ahí... ...ahora ya hay supermercados, hay otros establecimientos... ...que la están ofertando... ...y la verdad es que nosotros no nos centramos en las mascarillas... ...nosotros nos centramos más en la medicación de los pacientes... ...en darle una información sanitaria y demás... ...o sea que no estamos notando una gran demanda ahora... ...desde que lo han publicado que sea obligatorio... ...si lo notamos al principio... ...pues porque todas las farmacias de Ceuta... ...estuvimos trabajando duro para que los usuarios las tuviesen". -"Pues mira, sí... ...para los sitios cerrados sobre todo... ...y luego para la calle yo... ...no sé, en sitios abiertos sería opcional... ...pero en sitios cerrados... ...mascarillas". -"A mí me parece correcta la medida... ...porque tú entras en muchos sitios cerrados... ...y ves mucha gente que no la utiliza... ...entonces la única manera es que sea obligatoria... ...y yo desde luego estoy de acuerdo con eso". -"¿Y en la calle?". -"En la calle yo creo que también... ...porque nos cruzamos ahora mismo con muchísima gente... ...todo el mundo queremos salir a la calle... ...y yo me acabo de cruzar... ...con muchísima gente que no la tiene... ...entonces yo creo que hasta que veamos... ...cómo el virus evoluciona a lo largo del verano... ...yo creo que ahora en un principio... ...todavía deberíamos de utilizarla". -"¿Esto de la calle?". -"¿Qué es lo que pasa?" -"¿No? ¿Cómo se va a la calle?" -"¿No? ¿Cómo se va a la calle?" -"¿Qué es lo que pasa?" Gracias.